Batallón de jubilados presente La batalla es nuestra Súmense a la lucha y comencemos La revolución de las canas Por el derecho y la justicia del trabajador Bienvenidos, comenzamos La revolución de las canas ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Oigan, ya empezó el año, ya estamos en 2016 Yo vengo regresando de la Blanca Mérida Estoy feliz, conviví con mis hijos allá Navidad, año nuevo, etcétera, etcétera Me nutrí de familia, de amor, de solidaridad Bueno, el universo de las emociones No se daba abasto Es muy curioso que la Navidad y el Año Nuevo Son fechas como únicas en el país Donde estés como estés, seas rico, pobre Estés en la peor de las condiciones Como que Navidad y Año Nuevo es un maldito respiro ¿Quién sabe por qué? Pero se genera una atmósfera ¿No? Entonces Yo Por supuesto que Los extrañé mucho Héctor Pimentel Te extrañamos allá en Mérida La Blanca Mérida ¿Algún día tienes que ir a Mérida, Héctor Pimentel? Porque Te espera La Blanca Mérida Gentes como tú van a disfrutar enormemente Esa ciudad cultural Amable Es una ciudad muy caminable Muy visitable Muy disfrutable Es de verdad la sociedad Que la habita Es hermosa Es algo fuera de serie Yo creo que En todo el país He recorrido Yo creo que 16, 17 estados De la República Y en En Yucatán Pero particularmente En Mérida Hay un modo de ser de la gente Tremendamente tierno Y amable Es gente amable Buena por donde la veas Y yo sé Héctor Que tú vas a disfrutarlo Porque eres igual Feliz año Héctor Héctor Pimentel Feliz 2016 Te deseo lo mejor ¿Sabes qué deseo, Héctor? Que ojalá podamos Aventarnos un año más En la revolución de las canas ¿Cómo la ves, Héctor? ¿Se podrá? Claro que se puede No sé, ser Ah, Wembley Claro que sí Abuelita de Batman Claro que sí se puede Si tenemos la voluntad de hacerlo Yo agradezco el apoyo Que siempre nos has dado, Héctor Y espero que este año Oye Se podrá Fíjate que luego a veces Tengo la idea de invitar A nuestro historiador de cabecera Al maestrísimo Víctor Manuel Sánchez Pero tiene problemas para venir hasta acá Imagínate Subir escaleras Cuatro pisos Casi cinco Está cabrera Él ya No puede Ya Tiene fuerzas en los brazos Ustedes habían de verlo Está bien fuerte Pero ya Sus piernas No le resisten mucho Y Ojalá este año, Héctor Podamos cambiar el estudio De Radio Esme Allá a 98 Donde hay elevador Y ahí sí puedo invitar A cada rato A mi amigo Víctor Manuel Sánchez Te lo digo porque Voy a tener que hablar Con Felipe Sánchez Tengo Me hizo favor De enviarme un trabajo Muy interesante Que él está haciendo Que consiste En Analizar La situación actual Del sindicato A partir del decreto De extinción Y ya sabes que Él siempre está Muy atento A los cambios A las transformaciones Y es muy atento De la historia Entonces Ha estado Revisando Lo que está pasando Últimamente En el sindicato Y él hizo un trabajo Muy interesante De Revisar El contrato Colectivo Con Fénix Esas 65 cláusulas No, no, no Es una joya Mano Y quiero Primero Pedirle permiso Para ver si puedo Comentarlo Porque Es un trabajo Hagan de cuenta El contrato Colectivo Comentado Pero comentado No por cualquiera Oiga usted Sino por el mismísimo Víctor Manuel Sánchez Entonces Es un trabajo Muy interesante Muy profundo Y yo quiero Platicar Le voy a hablar Para ver si Me autoriza A ir Leyendo Un poco Ese trabajo Aquí A lo largo De varios programas En Dedicarle Un segmento De este programa De la revolución De las canas Un segmento E ir Desahogando Ese contrato Colectivo Comentado por él Poco a poco A lo largo De varios programas Y más allá Preguntarle Si Aparte que me Autorice A comentar A leer eso Aquí Podemos Concertar Con Felipe Sánchez Pues una Una entrevista Con él Para pasarla Directamente Aquí En la revolución De las canas Será muy valioso Porque Si alguien Está pendiente De lo que está pasando Y con una Lucidez Tremenda Es Víctor Manuel Sánchez Un abrazo Víctor Manuel Sánchez Lo mejor Para usted En este 2016 Este 2016 Merece Que usted Siga Aportando Su sabiduría Y sus Conocimientos Es cuanto Señor Víctor Manuel Sánchez Oye Héctor Pimentel Este ¿Cómo te fue De este De estos Festejos De De fin de año Cuéntame Rápidamente Héctor Pimentel La Navidad Año Nuevo Todo ese Desmoder Rápidamente Don César Excelente Que bueno Excelente Gracias Con tu familia Fluyendo Con tus amigos Así es Chupando Que es Gerundio O no No, no, no Para nada Don César Oye Entonces ¿Cómo dices Que bien? Excelente Pero ya más Tranquilos Que antes Don César Oye Bueno Está bien Pero bueno No está por demás Un vinito tinto Brindando Por las fiestas Navideñas Año Nuevo Etcétera ¿No? Tú eres muy Reposado Muy tranquilo Muy ecuánime Demasiado Mesurado Para tu edad 35 años Tiene Ya 37 37 Eres un maldito Tragaño Porque Si te ves Te ves Más chavo Oye Héctor Bueno Vamos a A ver Fíjate que Encontré Algunas novedades Ya ves que Nunca falta Cuando uno está En plan En plan de Ya No quiero pensar Nada Ya quiero Dedicarme Nada más A chupar Y a bailar Y que el mundo Se va a acabar Y este No puedo No puedo Porque A querer o no Te llegan Las malditas noticias Y entonces Pues ya Ni duermes A gusto Ni chupas A gusto Ni bailas A gusto Ni nada A gusto Eso no se vale Los malditos Millonarios Los malditos Archie Esta Recontra Mega Millonarios Que hay en este Planeta Y que se juntan Con los Mega Millonarios De México Y con los Infames Del gobierno Pues ya decidieron Amargarnos El día Nos amargaron La La Navidad El año Nuevo No, no, no Yo fui a una De las posadas Que se organizan Previa La noche Buena Allá en Mérida Y Pusimos una Piñata Con la cara De Peña Nieto No, no, no Todo el mundo Le daba unos palos Tremendos Pero duro Con ganas De romperlo Pero era un material Muy resistente Son capas De cartón Yo no sé Cómo las hacen Y no podíamos Romperla Pero Le dimos Vuelo Al desahogo Contra Esa Imagen De Peña Nieto Que representa La estulticia Representa La mediocridad La traición A la patria ¿Cómo es posible Que siga diciendo Que Las reformas Estructurales Son lo mejor Que le ha dado Al país Cuando justamente Las reformas Estructurales Son la base Que legaliza Desgraciadamente Y legitima La transformación A la baja De este país Oye La reforma Laboral Donde le pusieron Una Helada madrina No Aquellas A la clase Trabajadora La reforma Educativa No se diga Todavía insiste Don Aurelio Nuño Que es Que es lo mejor Que han hecho No, 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 no Y la energética Bueno, no, no, no Aquí tengo Para leerles A ustedes Una noticia Que salió En el financiero Que Está en la sección De economía Y dice Esta fue Del 5 de enero De 2016 Separarán Negocios De CFE En 10 Subsidiarias Y entonces Dice Que los negocios De la comisión Fíjate Ya no hablan Del servicio Público De energía eléctrica No, no, no ¿Cómo va a ser? Ahora hablan De los negocios De la comisión Federal de electricidad Deberán separarse En 10 nuevas Unidades Ordenó La secretaría De energía Por lo que Serán creadas Cuatro Subsidiarias De generación Una De distribución Una De transmisión Una De suministro Básico O sea El de El servicio Doméstico Y una Para suministro Calificado Que es para Los industriales Los empresarios Etcétera Así como Una filial Para atender A productores Independientes Y otra Para el negocio De autoabasto ¿Qué es eso De atender A productores Independientes? Pues resulta Que Antes de la Reforma Energética Ya había Un montón De productores Independientes Y entonces Resulta Que estos Generaban Electricidad Nos vemos Rafa Un abrazo Feliz año Muy bien Gracias Estas Las EFE Desde antes De la Reforma Energética Ya había Autorizado A través De la Comisión Reguladora De Energía La producción De energía Eléctrica Había productores Independientes Que generaban Cualquier cantidad De megawatt Llegaron Entre todos A producir 12 mil Megawatt Que es Que es una cantidad Enorme ¿No? O yo creo Que hasta más Y entonces Esos productores Independientes Iban A la segura Porque Pues Simplemente Genero Electricidad Me la compra CFE Y yo ya No me preocupo De lo demás Utilizo La infraestructura De Transmisión Y de distribución Que si Es un Es el problema De la CFE Yo nada más Genero La meto Al sistema Y la CFE Me la paga Al precio Que yo Le imponga Entonces Le impusieron Un Unas tarifas Altísimas Que claro Que la CFE Repercute Luego En nosotros Los simples Mortales Y bueno Esos Productores Independientes Hicieron Convenios Con la CFE Hasta Hasta por 25 O 30 Años De manera Que Pues Con todo Y la reforma Energética El mercado Eléctrico Etcétera Tú me sigues Pagando a mí Productor Independiente Durante los próximos 25 años Y Prorrogables A otros 30 Así que A ver Cómo le haces Por eso Por eso Dice aquí Que Aparte De De Una Eh Subsidiarias De generación Una de Distribución Una de Transmisión Una de Suministro Básico Una para Suministro Calificado Así como Una filial Para atender A productores Independientes Y otra Para el negocio De autoabasto Que es muy Parecido Al Independiente ¿Por qué? Porque el que se autoabastece Lo que le sobra Se lo vendía La CFE Y era igual 25 30 años O sea La vocación Suicida De CFE No tiene Límite Niños Es Inmensa Es Justamente Lo que La reforma Energética Legítimo Ahora ya está Legalizado Y están Legitimando Eso Que fue Inconstitucional En su momento Lo denunciamos Mil veces El sindicato Sacó Muchos Desplegados Criticando Esa parte Desde Ahora sí Que Desde Endenantes Así que Ese es El panorama Ahora La CFE Se hace Cachitos Ustedes se acuerdan Cuando estaba la idea De privatear Pemex Pues pasó igual La dividieron En ocho pedacitos Tú Divide Y venderás Aparte de Divide Y vencerás Pero Por ahora Están dividiendo Para vender Porque ya Entra en vigor Iba a entrar A partir del Primero de enero De este año El mercado Eléctrico Mayorista Pero lo están Posponiendo Están haciendo Los ajustes ¿Verdad? Porque pues Todavía hay Reclamos De los Grandes Generadores Llámese Iberdrolas O Mitsubichis O lo que Ustedes quieran Que están Reclamando Cosas Entonces Se tuvo que Posponer Todo esto De la entrada En vigor Del Del mercado Eléctrico Mayorista Para atender Este tipo De De Reclamos De la Iniciativa Privada Nacional E Internacional Oigan Así que Empezamos El año De una Manera Pues Muy Tremenda Muy En Contra Muy En decadencia Porque Pues Imagínense Ustedes Que El País No No Está Perdiendo La Gran Industria Petrolera Ya ven Cómo Va Pemex Ya está A 24 El precio A 24 dólares El precio Del barril Y bueno Y bueno Que está Que está Pasando Es el Desmantelamiento Total De Pemex Y De CFE Ahora Y bueno Del sector Energético Ahí Ahí Métan De Ustedes Todo Lo Que Quieran Gas Electricidad Petróleo Etcétera Agua En fin Entonces Ese es el panorama Para el 2016 Siempre Tenemos ya la frase hecha Feliz año Pero Casi siempre Acabamos diciendo Que tengas mucha salud Mano Porque ya no podemos Desear más que Salud Y salud Física Y mental Para poder aguantar Estos madrazos Porque Si está muy fuerte La embestida Ellos Ya lo hemos dicho Aquí No paran No descansan Tienen asesores De tiempo completo Que no hacen Otra cosa Que estar viendo A ver Cómo nos van Arrebatando Todas nuestras Riquezas Naturales Que tenemos En este Hermoso País En este Gran país Llamado México Y que está Gobernado Por unos Canallas Que están Muy Muy mezquinos Muy mediocres Muy traidores Están Muy serviles ¿No? Que son Muy serviles Con el poderoso Y son soberbios Contra nosotros Contra los de abajo ¿Verdad? Son soberbios Y ya ven Como Lo que acaban De hacer En el aeropuerto No tiene madre Oigan Desalojar El plantón De los Jubilados De mexicana De aviación No tiene madre Eso sí Ya es lo peor Es la peor Manera De empezar El año Compañeros Jubilados De mexicano De De cualquier lugar Es ya una Investida Contra Las pensiones Contra la salud Etcétera Etcétera O sea Contra las jubilaciones Entonces Ese Despojo Brutal En el En el Campamento De mexicana Que afortunadamente Todos los Los pasajeros Que pasan Por ahí Todos los que pasamos Rumbo A la sala B Pasamos Obligadamente Por el Plantón Por el Campamento De la Dignidad De los De mexicana De aviación Y ahí Mientras Estamos esperando Que nos Anuncien A qué hora Sale nuestro Vuelo Pues nos Metemos a Comprarles El cafecito Ahí Los Sandwiches Lo que vendan Para apoyarlos Bueno pues No llegaron Estos Canallas Oye Miguel Ángel Mancera Para ¿Quién Trabajas Cabo? ¿Mandaste A tu Policía A A Golpear Impunemente Brutalmente Esta compañera Bertán Que Que Se resistió Le lastimaron El cuello Las muñecas De la mano Se encadenó Para impedir Que se llevaran Todo lo que había Ahí Y la Jalonearon La empujaron La La arrastraron Qué poca Madre De la policía Capitalina Perdón Pero Es que No se vale Miguel Ángel Mancera Y así Quieres llegar Al 2018 Güey Estás pendejo No vas a llegar Y menos Haciendo eso Que le estás Ayudando A las grandes Transnacionales De la De la aviación Porque Lo que hicieron Con Mexicana de Aviación Fue para Beneficiar A la iniciativa Privada Con sus Volaris Interjet Que dan Un pésimo Servicio Por cierto Entonces Así empiezo Yo el año Estoy muy enojado No puedo Aplaudir Perdón Pero no puedo Aplaudir Mancera No puedo Aplaudir Que vayas Y golpees A jubilados Están indefensos Que están luchando Por algo Que tienen razón Oye Ya Osorio Chong Había firmado Un convenio Para pagarle Sus pensiones Desde 2010 O sea Ya son Seis años De no pagarles Las pensiones Se hace un convenio Para pagarles Y no les pagan Entonces Es un plantón Es un campamento De la dignidad De la resistencia Entonces No se vale No se vale Que les hagas eso Y luego Afortunadamente Pues Estuvo ahí El maestro Fausto Guerrero Un saludo Maestro Porque Eres digno Representante De la asociación De jubilados De 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 pensionados Entonces Aquí A mí Felicito Al maestro Guerrero Porque es un Digno dirigente De los jubilados De Mexicana De aviación Entonces Gracias a que Se rehicieron Las fuerzas De los compañeros Del campamento Con el apoyo De la gente Que iba pasando Por ahí Porque Pues protestaron Gritaron Sacaron fotos Mandaron Mandaron A las redes Las fotos De la agresión Brutal Y todo Y el imbécil Director De ahí Del aeropuerto ¿No? Pues tuvo que Tuvo que Aceptar Que hicieron Mal Entonces Ahí sigue El campamento Pero la idea Seguramente Es quitarlos Esa es La La irritación Ese es el coraje Que da Porque Definitivamente Lo que están Haciendo Desde que Liquidaron Mexicana De aviación Es muy parecido Con lo que hicieron Con Luz y fuerza Del centro Este Primero te hacen Una campaña Tremenda De desprestigio Segundo Paralelamente Casi Van desmantelando Van Descapitalizando A la empresa Y luego Pues la acusan De ineficiente Y entonces La campaña Dos ¿No? Ya Empieza a decir Que hay que privatizar Y cuando ya Está El Paso Tres Pues ya Están privatizando Y el público Aplaudiendo A lo pendejo Entonces Eso es lo que pasa Y eso hicieron Con Luz y fuerza Del centro Y eso hicieron Con mexicana De aviación Y eso están Haciendo Con el seguro Social Con la salud Con las pensiones Estamos viviendo En un país De sátrapas Que gobiernan Este país Y eso No debemos Permitirlo Este 2016 Debe ser De lucha De resistencia Y de ya Basta Porque no podemos Seguir Soportando Que nos traten Que nos ningunen Que nos estén Agrediendo Impunemente Y además Con 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 soberbia Con cinismo Con desvergüenza No se vale Entonces A mí me parece Que Debemos hacer Algo A favor De los Compañeros De mexicana De aviación Yo creo Que Es ya El colmo Lo que están Haciendo Están Privatizando Todo En relación Con la salud Y con las pensiones Al rato Voy a leerles Un documento Donde Son palabras De De Gurría ¿No? El presidente De facto De este país Que está Mi país ¿No? Cuando él Ya Ni vive Aquí Ni le interesa Nada De lo que hay Aquí Entonces Aquí Lo que Necesitamos Nosotros Es Ponerle También Un hasta aquí Al ángel De la Dependencia Porque Sinceramente Lo que están Haciendo Ya Es el colmo Es un cinismo Es un descaro Y pues Es la intromisión Absoluta Y total De los intereses De las Transnacionales Esa sí Es una Ingerencia Brutal Descarada Cínica Abierta Es una injerencia De las Transnacionales En nuestro País Están Invadiendo Al país Las Transnacionales A través De Ordenarle Y de Controlar A los Que Se ostentan Como Gobernantes De este País Que se la Pasan Aprobando Reforma Tras Reforma Entonces Aquí Incluyo Al más alto Nivel Y se va Bajando A todo El gabinete Se va Bajando A los Diputados A los Senadores A los Presidentes Municipales Gobernadores ¿No? Y Pues A todos Los Ministros De la Suprema Corte Etcétera 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 O sea Nadie Se salva Están Entregando El país De una Manera Descarada Brutal Y Francamente Es Es una Verdadera Traición A la Patria Entonces Yo creo Que Le voy a Pedir A Héctor Pimentel Antes De seguir Con esta Nota De la De la Segmentación De la CFE En diez Cachitos En diez Subsidiarias Le voy a Pedir Un Una Pausa A mi Querido Héctor Pimentel Y Saludar A mi Amigo Toño Rodríguez Solvera Que va Llegando A esta Cabina Bienvenido Toño Vámonos A una Pausa Mi Querido Héctor Muchas Gracias La Revolución De las Canas Un Programa Que aborda Los Tópicos De los Jubilados Que informa Sobre sus Derechos Adquiridos Que defiende Su espacio Vital Dentro De la Sociedad Todos Los Jueves Aquí En Radio Esme De cinco A siete La Revolución De las Canas La Revolución De las Canas La Revolución De las Canas De las De las De las De las Gracias. 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 Gracias, Héctor Pimentel. Muchas gracias, de verdad. Nunca dejaré de agradecer el apoyo que das a este programa de la revolución de las canas. Oigan, la cabina se iluminó de pronto. Ya llegó mi amigo Héctor Rodríguez. Digo, Héctor, perdón. Es que, ¿ves cómo influyes Héctor Pimentel? Ya, como te extrañaba, ya para todos salgo con Héctor. No, es Toño Rodríguez Olvera, mi amigo Toño Rodríguez Olvera. Le doy la bienvenida y le agradezco que haya aceptado la invitación. Toño, bienvenido. Muchas gracias, César. Y está siempre ahí bajando cosas de, o arrebatándoselas al antiguo IFAI, ahora INAI, ¿no? ¿Cómo lo ven desde INAI? Y, o, bajando de las páginas, sabrá Dios de qué universo digital, bueno, cibernético, el Toño Rodríguez. Voy a leer un poquito una nota para introducir este tema que trae el buen Toño. Bueno, dice Sociedad Fénix. Esto fue, fíjense, desde septiembre de 2015. Sociedad Fénix, pactada entre Cooperativa LF del Centro del ESME y empresa Mota Engil, a debate. Ya en septiembre salió esta nota. El ESME lleva ya seis años de resistencia, exigiendo reinstalación laboral ante la extinción de la empresa estatal Luz y Fuerza del Centro en octubre de 2009, mediante decreto presidencial y ocupación policíaca y militar de sus instalaciones. Este 8 de agosto, varios medios de comunicación dieron a conocer que el ESME renunció a un pasivo laboral de 80 mil millones de pesos correspondientes al fondo de liquidación no cobrado por los cerca de 16 mil trabajadores que continúan en resistencia, a cambio de que se le otorgue durante 30 años el derecho a operar activos de la empresa, que incluyen 14 plantas hidroeléctricas y 4 plantas de ciclo combinado en el Estado de México, Puebla DF, Puebla Hidalgo y Tlaxcala. Aquí hay un subtítulo, dice, Sociedad entre trabajadores y empresarios. ¿Quién se favorece? Buena pregunta, ¿no? Sí. Dice, ya el 12 de junio de este año, el secretario general del ESME, Martín Esparza, informó en asamblea ante integrantes del sindicato la creación de una empresa cooperativa de producción y prestación de servicios para conseguir la inserción laboral de los trabajadores de luz y fuerza del centro y planteó que, entre comillas, los 16 mil 599 trabajadores que seguimos en la resistencia, todos los que estén en la cooperativa, más los que estén en la empresa de generación, vamos a seguir siendo del ESME. La cooperativa lleva el nombre LF del centro. La novedad es que se confirma que esta cooperativa, impulsada por el ESME, compartirá los derechos de explotación de los activos que le han sido otorgados con MotaEngine, una empresa transnacional portuguesa, que cuenta con inversiones en 22 países y, según declaraciones de la dirigencia del sindicato, la concreción y cumplimiento de este acuerdo se convierte en el objetivo central de su lucha. Es importante resaltar que la empresa no pagó un solo peso por el parque de generación eléctrica y tendrá el 51% de la sociedad, que llevará el nombre de Sociedad Fénix. Al tener un mayor porcentaje de participación en la sociedad, será la empresa portuguesa la que cuente con más peso en la toma de decisiones dentro de la sociedad y podrá definir el rumbo de la misma. El ESME participó en proyectos de la empresa en Panamá y Perú en 2013 y es ahí donde la firma recibe de parte del ESME la propuesta de establecer esta sociedad, según el presidente ejecutivo para América Latina de MotaEngine, Joao Parreira. Con el riesgo de que los electricistas del ESME trabajen para intereses que no son los suyos, sino de la empresa. Esto debido a que la empresa sería socio capitalista, pues aporte el dinero necesario para la operación de la sociedad y el ESME tendría el doble carácter de socio capitalista y socio industrial o de trabajo, pues aportaría, además de los activos que le han sido otorgados, el trabajo necesario para su operación, lo que significa que como socios, los trabajadores del ESME asumirían la distribución de las eventuales pérdidas, mismas, misma que se haría proporcionalmente a sus aportaciones. Chulada, ¿no? No, bueno, el Parreira no tiene nada de tonto. Además, esto implicará que al no ser considerados trabajadores de la sociedad generadora, sino socios, los trabajadores del ESME no tendrán derechos laborales ante la empresa, por ejemplo, seguridad social, aguinaldo y otras prestaciones a cargo de la misma. Por el contrario, con esta figura, los empresarios podrán evadir el pago de prestaciones y el respeto a derechos de los trabajadores en contra de sus condiciones laborales y de vida. Los trabajadores del ESME no recuperarían, pues, las condiciones de trabajo establecidos en su contrato colectivo de trabajo con la extinta luz y fuerza del centro, en el que se expresan las conquistas logradas durante cerca de un siglo de lucha, estando sujetos, además, como producto de la competencia en el mercado capitalista a criterios de productividad que podrían implicar condiciones y ritmos de trabajo que lleven a su superexplotación y a ser usados por la empresa transnacional como carne de cañón en su pelea con otros capitalistas por hacerse con las mejores ganancias en el mercado energético. ¡Qué nota tan tremenda, ¿no, compañeros? Así es. Por si fuera poco, esta competencia por las ganancias dentro del marco de un mercado capitalista podría llevar a que con criterios productivistas y aduciendo la necesidad de recortar costos laborales, la empresa recurra a medidas como la subcontratación, el outsourcing y todas aquellas que se legalizaron con la reforma laboral, generando trabajo precario, cosa muy común en empresas privadas, ¿no? Y la distinción o estratificación entre los trabajadores socios y quienes no lo son, situación que promovería la división de los trabajadores, contraviniendo los objetivos iniciales de la lucha de los trabajadores del ESMED, la lucha contra el desempleo, la aniquilación de su contrato colectivo y la violación a los elementales derechos laborales conquistados por los trabajadores en México. Medidas como la creación de una cooperativa de ahorro y un fondo social para la vejez no son incorrectas, pero pueden ser insuficientes para garantizar el conjunto de las conquistas logradas por el ESMED. Que la empresa, como no podría ser de otra forma, persigue sólo sus intereses y su sed de ganancias, queda demostrado con las medidas que con criterio netamente empresarial comienza a tomar. Por ejemplo, de acuerdo con las declaraciones de Martín Esparza, líder sindical del ESMED, este acuerdo contempla la operación de un paquete de 1.700 megawatts, aunque ya la empresa Motengil prevé la inversión durante los próximos tres años de 5.000 millones de pesos para aumentar la capacidad del parque de 250 a 400 megawatts, siendo de 2.000 megawatts la capacidad que tendrá dicho parque. Bajo esta misma lógica de competencia capitalista, Motengil ya piensa en participar en la primera subasta eléctrica convocada por la Secretaría de Energía en octubre de este año e iniciará trabajos antes del 1 de enero de 2016, cuando inicia el mercado eléctrico mayorista para competir con otras empresas privadas del sector energético, es decir, comienza a prepararse para beneficiarse de la entrevista Reforma Energética aprobada por el Pacto por México en 2013 y a buscar llevarse la mejor tajada del pastel de la desmembrada industria eléctrica nacional. La recién nacida Sociedad Fénix, entre la cooperativa Luz y Fuerza del Centro, impulsada por el ESMED y Motengil, conlleva en síntesis el grave riesgo de convertirse en la subordinación de los trabajadores a los objetivos de los capitalistas portugueses, así como de que los primeros carguen con las eventuales pérdidas de los segundos en su competencia con otros capitalistas del sector energético. Y aquí hay otro subtítulo que dice Por una salida independiente a las demandas del ESMED. Es legítima la exigencia de reinstalación laboral por la que vienen luchando los trabajadores del ESMED, así como la pelea socialmente planteada contra la extinción de Luz y Fuerza del Centro, ante el peligro de que los intereses y demandas de los trabajadores electricistas queden subordinadas y sean usadas por un grupo de capitalistas, la cooperativa LF del Centro, impulsada por el ESMED, debe apuntar a asumir la operación de los activos que conquistó sin participación de la empresa privada Motengil, peleando porque los recursos para echarlos a andar provengan no de una empresa privada, sino del propio Estado que los despojó de su fuente laboral y por ser ellos los propios trabajadores, quienes desde su cooperativa LF del Centro, de forma independiente a cualquier empresario, se encarguen de definir el rumbo de la misma, garantizando las condiciones laborales de su contrato colectivo de trabajo con Luz y Fuerza del Centro. Pues Motengil, como el resto de las empresas privadas, que se beneficiará de la reforma energética, buscará sólo enriquecerse con la explotación de una industria que debe pertenecer a los trabajadores y el pueblo pobre de México. Al mismo tiempo que se plantea la necesidad de que la cooperativa de los trabajadores se mantenga ajena a cualquier sociedad con la empresa, desde el MTS sostenemos ante la privatización de cualquier área de la industria o la entrega de recursos al capital privado, así como ante el cierre de empresas y despidos masivos de trabajadores, como sucedió con Luz y Fuerza del Centro, la necesidad de luchar por la reestatización bajo control de los trabajadores. En este sentido, y para potenciar esta lucha, trazándose un camino superior, habría que ligarla a la batalla contra la privacización de la industria energética, exigiendo la derogación de la reforma energética y la reestatización de las áreas privatizadas de las mismas, incluyendo los activos de Luz y Fuerza del Centro bajo control obrero, para que estas industrias y las fuerzas que generan sean puestas al servicio de las necesidades de los trabajadores y el pueblo pobre, a contramanos de entreguistas como la reforma energética, los trabajadores deben impedir que la transnacional sea la beneficiaria de la reforma energética y de los activos que consiguieron, a costa de su sindicato, su contrato colectivo y las condiciones de trabajo conquistadas. En esta vía, los trabajadores del ESME tienen la oportunidad de abanderar y empujar la lucha contra el despojo a las comunidades para imponer megaproyectos de grandes empresas energéticas contra la expoliación de las riquezas naturales, la amenaza del empleo y derechos laborales de miles de trabajadores de Pemex y de CFE, a sus contratos colectivos y la prestación laboral que sufren miles en las empresas contratistas del sector. Termino con el último fárrafo que dice, Para la solución a las demandas del ESME hay que confiar pues en la lucha independiente que sostenga el sindicato, junto a los sectores populares y de trabajadores que se ven golpeados también por los ataques de los patrones y los políticos a su servicio. Eso dice esta nota, aquí está, bueno, ahí está Antonio Rodríguez, ¿cómo ves? Muy buena la nota, de septiembre me parece, comentaste, ¿no? Sí, sí, de septiembre de 2015. Toda una ideología ahí vertida, una cuestión de lucha, de lucha de clases, una cuestión que habla al final de ser una lucha independiente, ¿verdad César? Lejos de los capitalistas que solamente generan para ellos mismos la riqueza a costa de la mano de obra del trabajador. Es un buen tema, ahí habría que hacer una precisión con respecto a cuando se habla del contrato colectivo del trabajo que se pudiera obtener, bueno, el contrato colectivo ya está cuando habla ahí de que se van a eliminar las prestaciones sociales pues ya vimos en el programa anterior que eso no sucedió esas prestaciones sociales, ahí están insertas en el propio contrato colectivo de trabajo que se firmó con la generadora Phoenix, que efectivamente es filial de Mota Engine que viene siendo la matriz, ahí describe perfectamente cuál es el sentido de ser la filial y que ahí debemos tener mucho cuidado en el sentido de que menciona que las pérdidas las absorberá la filial y no la matriz, ¿verdad? llevándose ellos nada más la autoridad. Es muy bueno el documento, es un documento de crítica, ¿verdad? Y de propuesta, al final trae una muy buena propuesta eso de que debe estar en manos de los trabajadores yo creo que es acertado, es una visión muy muy buena en estas condiciones en las que se están dando ya todas estas reformas estructurales que bien lo dice el documento también, vienen arrastrándose ya a través del Pacto por México ahí es donde se definió la laboral, la energética también y las otras que están por venir Muy interesante César, muy interesante también habla del tema de la cooperativa de que esa cooperativa tendría que ser la que se encargue de la generación propiamente dicha y del trabajo para hacer todo esto dentro de las plantas generadoras Es buena la crítica, es buena la propuesta habría que ver las posibilidades que se tendrían para ello Yo aquí traje unos documentos en base a este tema de la cooperativa lo prometí en el programa anterior que tuvimos en diciembre y yo si quiero abordar el tema este de la cooperativa también el de MotaEngine y cómo está conformada esta sociedad que al final de cuentas ya vimos que es una filial Este documento se llama Sindicatos y Cooperativas en la perspectiva de la Sicopa Mercosur Este documento hablábamos anteriormente de que para crear una cooperativa se tiene que primero tener un proyecto un proyecto bien fundamentado, bien sustentado con todas las implicaciones que conlleva crear una cooperativa de una empresa que perteneció al Estado, una pare estatal y que ahora pasa a manos de una filial llamémoslo así, no propiamente del trabajador y que ella se va a encargar de la generación y las ideas que de ella vengan Cuando se crea la cooperativa, esta LIF Centro esa cooperativa tengo yo entendido por los informes que hay que ya está debidamente constituida no sé tú que me puedas decir al respecto Ya está constituida Sí, efectivamente También la filial también debería estar constituida puesto que en el contrato colectivo de trabajo que se presentó en la Secretaría del Trabajo está ahí en el documento ahí está asentado que se presenta el acta constitutiva de la generadora Fénix y como apoderado legal aparece precisamente este señor Parreira que es el vicepresidente de Mota Engin y que ahora es apoderado legal de la generadora Fénix entonces las dos actas por una parte la filial y por otra parte la cooperativa ya están debidamente constituidas quiero yo porque desconocemos el documento los dos quiero yo creer o yo supongo que ya también está configurada una mesa directiva porque así es como se conforman y se constituyen las dos figuras morales en este caso tanto cooperativa como generadora Fénix debe tener una persona ahí de recursos humanos porque pues a donde quien contrata digamos esos 541 trabajadores que van a entrar a laborar y en la otra parte pues debe tener ya definido ese documento que nosotros aquí mencionamos que debe estar ya en el proyecto ya aterrizado de cómo se va a conformar esa cooperativa aquí en el texto para iniciar dice lo siguiente el presente texto ha sido redactado a partir de la experiencia de la sección del mercado común del sur MERCOSUR de la organización internacional de las cooperativas de producción industrial artesanal y de servicios SICOPA MERCOSUR en particular recoge profusamente la experiencia argentina eso te lo mencioné en el programa anterior que se están tomando esos modelos dando cuenta de algunos procesos generales que son compartidos en el Brasil y el Uruguay el cooperativismo de trabajo en el Paraguay por su parte es aún independiente por lo que su planteamiento será el más general entre los cuatro como marco general debe tenerse presente que el desarrollo del movimiento cooperativo y sindical en la región del MERCOSUR es desigual y diverso existen situaciones de alta incidencia de la organización sindical como ocurre en los países del río de la plata y casos como el paraguayo donde la participación de los trabajadores en sindicatos es baja por su parte el cooperativismo abarca una gran amplitud de actores que en términos generales se agrupan en cooperativas de usuarios y cooperativas de trabajadores en las primeras los socios por lo general se organizan contratando el trabajo necesario para cumplir las funciones de su organización cooperativa en las segundas el trabajo es el principal fin de estas entidades por lo que los trabajadores son sus propios propietarios esta es la perspectiva de la psicopa y por tanto la del presente texto aquí ya vemos vemos ya que hay dos formas distintas una es de usuarios cooperativistas y la otra es propiamente de trabajadores que es en donde nosotros aterrizamos porque aquí lo que se está buscando es la reinserción laboral dentro de todo este marco y todo el esquema de cooperativas César hay algunas dificultades por las cuales se debe de tener mucha atención las dificultades financieras al inicio son la escasez de capital de trabajo y luego la insuficiencia de créditos para la inversión la innovación y el desarrollo otra dificultad al menos en Argentina y a su manera también en Brasil es que al adquirir la categoría de cooperativa de trabajo el trabajador pasa a ser autónomo y pierde la jubilación ordinaria el jubilado autónomo percibe casi la mitad de una jubilación de relación de dependencia y también queda desprovisto de la cobertura médica si no se adhiere a la obra social sindical esta situación también se da en Paraguay siendo uno de los grandes escollos para el desarrollo de la modalidad cooperativa en el Uruguay existe el reconocimiento de las particularidades de la cooperativa de trabajo existiendo la posibilidad de hacer las aportaciones como el resto del sistema empresarial con la ventaja de poder exonerar la parte de las contribuciones patronales de la misma forma que el resto de los trabajadores en el Uruguay y los cooperativistas de trabajo realizan aportaciones al sistema nacional integrado de salud con sus correspondientes contraprestaciones esas son algunas de las dificultades que afrontan de entrada las cooperativas aquí primero hablamos de la empresa del contrato colectivo que ahí si se tiene el seguro sindical pero el seguro social pero aquí no aquí ya estamos hablando de una cooperativa y las cooperativas no tienen estas prestaciones ni la prestación que es la de la jubilación ni la de la seguridad social en la Argentina se están gestionando una legislación de cooperativas de trabajo que establezca a la relación asociativa y no de dependencia de los trabajadores de una cooperativa b que los derechos de los trabajadores de cooperativas y los de los trabajadores en relación de dependencia sean los mismos c que exista una categoría en la jubilación para el trabajador de cooperativas que equipare las aportaciones para tener una jubilación digna d que puedan ser parte de las obras sociales sindicales para tener coberturas de salud y e que las cooperativas de trabajo sean comprendidas en las aseguradoras de riesgos de trabajo estas son las propuestas que hacen en Argentina para poder tener estos derechos César esa protección social es correcto César es por ahí sin lugar a dudas el problema de mayor complejidad en el caso específico de las cooperativas que resultan de la recuperación de empresas fallidas está en el cambio cultural que se debe producir al pasar los trabajadores a hacerse cargo de su propia empresa esto de tema lo abordamos un poco en el programa pasado en el de que yo mencionaba precisamente esto de que debe haber un cambio cultural porque ya aquí ya no eres obrero aquí ya eres patrón trabajador esta es una de las dificultades las desviaciones existentes por la falta de comprensión de esta nueva situación en el proceso de la organización es una de las mayores causas de mortalidad cooperativa la cosmovisión de la relación de dependencia obrero patronal comprometer a todos los socios en los retos globales del emprendimiento evitando las actitudes individualistas ajenas al proyecto colectivo son algunos de los retos claves que estas organizaciones deben enfrentar ¿cómo ves César? fíjate que ahí se presenta un problema de de ideología un problema cultural un problema de identidad porque efectivamente ya tienes que cambiar tu mentalidad y ser colectivo pensar en colectivo es la clave cuando ya integras una cooperativa si tú sigues pensando en lo individual en tu propio beneficio sin importarte los que están a tu lado ya pones en riesgo el proyecto de cooperativa que está fundamentado en lo colectivo por supuesto entonces hay necesidad de una de un proyecto desde luego que incluya este tipo de consideraciones porque sin duda en el propio ESME que tiene un alto nivel de ideológico político puede no entenderse a partir de que estabas en otra circunstancia antes de la cooperativa donde estabas sujeto como miembro del ESME a exigir las prestaciones logradas en el contrato colectivo bla 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 en tu individualidad y aquí ya formas parte de un proyecto de producción de ahorro de lo que quieras ya tienes que cambiar automáticamente la mentalidad tienes que ser colectivo a partir de que leen una cooperativa es correcto César aquí este último texto lo ligamos con lo que acabas tú de leer de que debería estar en manos de los trabajadores la parte de trabajo con la generación dice aquí posteriormente entender que es posible construir otro tipo de economía una economía en manos de la gente una economía democrática articulando los esfuerzos internos con los de otros colectivos similares en los mismos territorios y sectores de actividad la tarea es enorme y solo es posible asumirla unidos y organizados unidos al propio sindicato unidos entre los trabajadores y unidos con otras empresas cooperativas para constituir grupos económicos cooperativos organizando de nuevas maneras el mundo del trabajo y la economía en general para alcanzar estos macro objetivos y posicionar con fuerza los valores y principios de la cooperación en las economías de nuestros países deben construirse alianzas más amplias en el mercado con el resto del movimiento cooperativo de crédito de vivienda de servicios públicos de seguros de consumo con las mutuales con las pequeñas y medianas empresas asociativas con las universidades con institutos de investigación debemos estar insertos con potencia en los sectores económicos a los cuales pertenecemos con escala y peso propio ser opción para ello el sexto y séptimo principio cooperativo son la clave el sexto es la cooperación entre cooperativas y el séptimo es el compromiso con la comunidad entendiendo con ello también el compromiso con el medio ambiente así es Toño fíjate que es muy muy importante esa parte que mencionas porque efectivamente aquí en México no hay una cultura de las alianzas entre cooperativas hay muchas cooperativas pero hasta donde yo conozco no existe la cultura de la alianza entre cooperativas ahorita debería haber una federación nacional de cooperativas es correcto de todo de todo tipo de producción de servicios de ahorro etcétera debiera estar organizado así lo que pasa es que aquí estamos partiendo casi siempre de esa parte que que ellos dicen eufemísticamente empresas fallidas no tú puedes decir ah pues este la Pato Pascual no la cooperativa Cruz Azul pues ya el empresario falló es una empresa fallida o el Estado el Estado falló etcétera es decir si el el cooperativista tiene conciencia de eso convierte la empresa desechada en algo productivo y en algo genial que puede ser un cambio en la economía a nivel nacional e incluso mundial claro hay todo un movimiento que puede cambiar la 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 idea de la economía no estrictamente capitalista por una idea de la economía cooperativista es todo un rollo eh aquí tenemos grandes retos de formación ideológica para poder hacer exitosa la cooperativa el EFE del centro claro César voy a continuar dice y para esto pues existen todas estas cuestiones ya documentadas propiamente y hasta manuales para hacer esta cooperativa hay ejemplos que muestran que los sindicatos en este proceso son fundamentales para construir este poder empresarial de los trabajadores que son las cooperativas hay sindicatos que tienen importantes fondos para fondos compensatorios de jubilaciones por ejemplo en el Canadá y los Estados Unidos que podrían destinar una pequeña parte de esos fondos para la compra de empresas cuyos trabajadores quieran continuar en cooperativas pueden ayudar con servicios de salud de turismo de crédito con el poder del lobby sindical solo hay que entender que se está en la misma estrategia de construcción de poder el poder de los que trabajan de los que hacen la economía con sus manos y su mente el poder de los trabajadores el sindicato más la cooperativa de trabajo son una organización defensiva y ofensiva a la vez defender el poder adquisitivo del salario y las condiciones de trabajo dignas de los trabajadores con relación de dependencia en la cooperativa está la expresión máxima del poder del trabajo en la empresa los trabajadores pasando a gobernar la empresa liberándose del patrón ¿qué te parece en este concepto? está genial esa parte fíjate que efectivamente empezaste con tu tu alocución acerca de las cooperativas con ese problema que se presenta a todas las cooperativas el financiamiento aquí aquí fíjate que hace muchos años había lástima que se perdió pero había un movimiento que impulsaba la idea de crear fíjate a partir de Cruz Azul Pascual Bond etcétera y otras cooperativas que abundan en el país de crear la secretaría de cooperativas alguna vez se propuso secretaría de fomento cooperativo eso era por el financiamiento que el estado mexicano debiera de impulsar porque era una alternativa para el desarrollo económico y la creación de empleos etcétera etcétera oye Toño yo te agradezco enormemente que hayas venido este tema da para más ahorita voy a hacer un compromiso contigo para que el próximo jueves nos acompañes para continuar con este tema como no Cesar porque ya el tiempo se nos viene encima yo comentaba que fuera de cámaras fuera del aire que tengo un compromiso ineludible porque soy el centro de un festejo me van a festejar mis 75 abuelos años entonces Toño te pido una disculpa pero al mismo tiempo te pido que te comprometas a estar el próximo jueves si nada más te pido te robo tres minutos nada más para cerrar este documento breve porque es amplio siguiendo en esa idea aquí de que nos brindaste en este documento que leíste al principio siguiendo con esa idea aquí dice sindicatos y cooperativas son parte de una misma construcción de poder el poder de los que producen y no especulan el poder de los que quieren un mundo para todos que respete al ser humano y al planeta juntos somos la alternativa al capitalismo neoliberal que ha destruido al ser humano y al planeta juntos somos la nueva economía y tenemos que estar juntos para hacerla crecer para que la propiedad social sea opción y la economía solidaria conviva con igual poder con la economía pública y la economía privada con fines de lucro no Toño ya terminaste con lo que vamos a empezar el próximo jueves ese es el punto exactamente ese es el punto Toño así es es un problema en más de un sentido es un problema ideológico que el sindicato debe de de discutir abordar debe de estar debatiendo todo el tiempo debemos de plantear estas cosas y que bueno que podamos seguir haciéndolo aquí en la revolución de las canas porque este tema da para muchos aspectos ideológicos y políticos y económicos hay alternativas hay como ya lo has leído toda una tarea para desarrollar en torno a las cuestiones político económicas del país así que eh pues qué pena yo desgraciadamente tengo que parto sin dolor parto tengo que partir y Toño te agradezco que haya estado pero ya dijiste el próximo jueves aquí nos vemos para que sigamos abordando este tema ¿te parece? me parece muy bien César y vamos a dejar aquí a los radioescuchas a la gente que nos ve también antes que nada agradecer a compañero Héctor que en un inicio por falta de tiempo no se hizo pero todo mi agradecimiento a Héctor tenemos preparado ahí también un material de Mota Engine que publica en la bolsa de valores de Lisboa en donde ellos también hacen su propio esquema tanto financiero como de proyección a 30 años y yo te prometo César para el próximo programa para que no nos dejen de ver ni de escuchar a través de estos micrófonos que vamos a presentar bueno en este caso en conjunto lo pretendo hacer contigo un esquema un esquema en el que si bien es cierto lo que dice esa nota periodística junto con lo que se ve aquí ya en la cuestión de cooperativismo y esa ideología nosotros no tenemos esa cuestión financiera para crear la cooperativa tampoco se tuvo para crear la empresa que es la generadora Fénix ¿por qué? porque ese financiamiento se obtuvo a través de la negociación del propio contrato colectivo de trabajo ahora aquí la gran pregunta es y yo la dejo aquí en estos micrófonos es bueno ¿y qué pasa con los fondos de liquidación de los trabajadores en resistencia? estamos hablando de 4.500 millones de pesos ¿qué no sería César una opción financiar los propios trabajadores con la mitad de esos ingresos su propia cooperativa y la generadora? pues ahí está la pregunta la dejamos en el aire se las dejamos de tarea a los especialistas a los que manejan las cuestiones financieras económicas y pues el próximo jueves podemos opinar sobre eso así que por ahora yo agradezco mucho el apoyo que nos dio Héctor Pimentel y nos despedimos de este programa yo quiero comentar porque estoy muy molesto porque son distractores para no opinar para descuidar lo de fondo del país la visita del Papa la devaluación del peso la captura del Chapo son distractores para que no sigamos hablando de Chabelo yo extraño a Chabelo compañero nos vemos el próximo jueves muy bien gracias Héctor nos vemos gracias Héctor gracias Chabelo Chabelo por el día de hoy guardaremos las cananas los cañones las carabinas 30-30 hasta la próxima semana cuando volvamos a quemar la pólvora en la revolución de las canas polimenticanos que hacen guapazos los caños que dedicamos a Calvita a Calvita ¡Gracias! 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 ¡Gracias!